Este sábado, bueno, 4 de marzo, tenemos programado el Encuentro Campero, que hacemos todos los años para esta fecha, donde, bueno, es un, como bien el nombre lo dice, un encuentro entre paisanos y familias que quieren venir a disfrutar una noche. Hacemos destrezas, no a nivel competitivo, como se hace, digamos, que lo sabemos hacer también acá en otra fecha, sino algo más para los niños, más para la familia, que todos puedan competir con un caballo, que no se sientan mal, porque cuando traemos a esta gente de Río Tercero arriba, bueno, muchos quedan mirando porque el nivel de competitividad es muy alto. Entonces esto es más un encuentro entre familias y gente que quiera venir a pasar una noche donde, bueno, va a haber grandes desafíos, ya hay desafíos de Zulqui, carrera de Zulqui, hay desafíos una moto con un caballo, uno corriendo y otro caballo, bueno, se va generando todo un clima familiar, un clima entre paisanos para pasarla bien. También comentarle que a partir de las 22 horas, tenemos programado una peña con los troperos y, bueno, un gran cierre que también está funcionando y a los chicos y a los jóvenes les gusta, con un DJ, bueno, para comerse un choripán, un locro y tomarse alguna cerveza o un fernet, ¿no? Hacemos una entrada muy accesible de 500 pesos, como para recaudar fondos para pagar la luz y algunos costos que tenemos. Y, bueno, no se va a cobrar estacionamiento, o sea que va a ser algo muy accesible para que toda la gente se pueda llegar a disfrutar y a participar, como bien dijiste de esto, donde también no perder nuestras tradiciones y mostrar que es el objetivo del centro siempre mantener vivas nuestras tradiciones con las destrezas, con el juego de testimonio, rastrín y todo lo que, bueno, los gauchos hacían en su época, ¿no? Están todos invitados, a partir de las 17 y 30, 18 horas va a ser la concentración, el desfile, para aclarar, es acá dentro del predio, ahí arrancan las destrezas, hasta las 22 horas, que tenemos 22, 23 horas, que estamos programados la peña, y luego un gran cierre con DJ Josecito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!